Las células del cerebro que trabajaron durante todo el día se cierran para repararse. Unas sustancias químicas limpian los productos de desecho de la actividad celular cerebral y en algunos lugares crecen células nuevas. Sin este servicio de diagnóstico y reparación, el cerebro no podría seguir funcionando al máximo de su capacidad. Si nos quedamos despiertos durante demasiado tiempo, nuestro cerebro nos duerme sin importar las consecuencias. Eso es lo que le sucedió al explorador David Hempelman Adams cuando intentó romper el récord de viaje en globo individual al Polo Norte. David planeaba dormir durante periodos cortos en un viaje de 2.400 kilómetros, pero no logró respetar el plan. Durante los primeros dos días estuve todo controlado. Tenía mucha adrenalina. Nada mal por ser los primeros días. Luego de 48 horas sin dormir, el centro del pensamiento del explorador fue lo primero que dejó de funcionar. Al segundo o tercer día empecé a cometer errores tondos. David, hay cambio de planes por problemas climáticos. Vamos a cambiar el rumbo. Repito, habrá cambio de rumbo. Bien, ¿cuál es el nuevo rumbo? El nuevo rumbo incluye un giro hacia el oeste que deberás completar lo antes posible. Así que ahora debes tomar nota de las coordenadas. Aguarda, hablas muy rápido. ¿Podrías repetirlo? Cambio. Cuando llamaba al centro de control, ellos me daban el rumbo y yo se los repetía tres o cuatro veces y ellos me decían, no, 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 eres tonto. Dije tal cosa. Uno comienza a notar que empieza a perder rendimiento. Giro hacia el oeste. Ahora David lleva 72 horas sin dejar que el sueño haga sus reparaciones críticas. Presintiendo una crisis, el cerebro inicia el control de daños. Desactiva las zonas que no son clave para las funciones vitales del cuerpo, incluyendo el centro del pensamiento en el que se basa la lógica. Pronto David comienza a imaginar cosas. Cuando estás muy, muy cansado, tiendes a comenzar a hablar solo. Lo peor del cansancio es la desorientación. Tenía un pequeño pato de goma y empecé a hablarle. Uno comienza a hablar con cualquier cosa. Di hola. Hola. Pasaron 88 horas y David continúa despierto. Para evitar un daño permanente, su cerebro se desconecta y David queda desactivado. En casos extremos, cuando uno no duerme lo suficiente, el cerebro lo duerme a uno. E incluso si la vida está en peligro, si uno no durmió y el cerebro necesita dormir, este lo dormirá. El globo comienza a perder altura. Aunque está dormido, David no está indefenso. Mientras dormimos, la parte del cerebro que oye se mantiene alerta. Por eso nos despierta la alarma del reloj u otros ruidos. Cuando nos quedamos dormidos, mantenemos nuestra vigilancia y estamos alertas ante el mundo exterior. El cerebro sigue atento y uno sabe qué sucede afuera. Cuando el globo cae a los 2.000 metros de altura, suena la alarma del piloto automático. El centro de respuesta a la emergencia de David le da una sacudida. Aturdido, su instinto es tratar de huir del ruido molesto e intenta salir de la canasta. En un bosque, este instinto de supervivencia puede salvarnos la vida. Pero a miles de metros de altura, casi termina en catástrofe. Después de esa fracción de segundo en la que tomé conciencia de dónde estaba, cuando vi las nubes allí abajo, volví a entrar en la canasta. Y recuerdo que temblaba tanto que mis rodillas se chocaban entre sí. Eso fue lo más cerca que estuve de matarme alguna vez. El sueño corto pero profundo de David fue suficiente para que volviera a la normalidad. Logró completar su récord de vuelo. Me alegro de que esté aquí. Uno se da cuenta de que necesita dormir. Y si no duerme, se muere. Uno no morirá por falta de sueño, sino porque cometerá un error que provocará un accidente. Y eso es lo que aprendí de aquel viaje. Es posible que nuestro cerebro esté ocupado mientras estamos despiertos. Pero hay un momento mientras dormimos en el que está aún más ocupado. Es el momento en el que nuestro cuerpo está perfectamente quieto y casi todas las regiones de nuestro cerebro cobran vida. Es el momento en el que soñamos. Pero hay sólo una parte que se desactiva por completo. Nuestro centro de lógica. Sin los límites de la razón, nuestro cerebro puede recorrer en sueños los fantásticos mundos que crea. Soñar es un potencial humano que consiste en entrar en un mundo virtual en el cual uno puede simular cualquier experiencia imaginable. Detrás de los párpados cerrados, los ojos se mueven de manera salvaje mientras soñamos. Y de ahí viene el nombre de Movimiento Ocular Rápido o Sueño REM. Durante el sueño REM, nuestro cerebro está tan ocupado que recibe el doble de sangre que lo habitual. Para que no podamos representar los sueños, nuestro cerebro envía señales a la médula espinal que paralizan temporalmente nuestras extremidades. Puede parecer que soñamos toda la noche, pero experimentamos ráfagas de sueños que duran sólo unos pocos minutos. Sin embargo, en toda nuestra vida, pasaremos seis años soñando. Los sueños hacen más que entretener a nuestro cerebro. Son parte de la tarea de almacenar los recuerdos. El cerebro sólo puede filtrar lo vivido mientras descansamos. Y así descarta lo que no es útil. Algunos creen que el sueño REM es casi como un sistema de archivos. Se cree que nuestro cerebro revisa mucha información al azar. Archiva las cosas importantes y descarta las que no lo son. Lo que sucede mientras estamos despiertos se acumula en una memoria temporal. Al soñar, descartamos los datos impertinentes y guardamos la información útil en un archivo permanente. Cuando nos vamos a dormir por la noche, especialmente durante el sueño REM, nuestros recuerdos se consolidan. Es entonces cuando más cosas aprendemos. Si uno estudia y luego duerme, le irá mejor en el examen del día siguiente. Contrario a lo que cree la mayoría que prefiere pasar la noche en Bel estudiando, dormir es crítico para la memoria y el aprendizaje. Pero el sistema de clasificación puede resultar extraño. Sin ninguna lógica que imponga orden, los pensamientos pueden colisionar, liberando la creatividad y generando nuevas ideas. Esto puede explicar cómo funcionan algunas de las grandes mentes. El sueño de Einstein, en el que viajaba en un trineo a la velocidad de la luz, influyó en su teoría de la relatividad. El premio Nobel Niels Bohr, revolucionó la física cuando un sueño sobre caballos le dio una pista sobre la estructura atómica. Y el artista Salvador Dalí, describió su obra surrealista como fotografías de sueños pintadas a mano. Soñar rinde, incluso a los técnicos espaciales. Mientras soñaba, el diseñador de la NASA, Bruce Dahmer, resolvió un problema que lo mantuvo preocupado durante meses. ¿Cómo construir una base en la Luna que sea permanente? Había muchas cosas. ¿Cómo proteger a los astronautas de la radiación? ¿Cómo hacer para que utilizaran recursos locales? ¿Cómo obtener oxígeno del material de la superficie lunar? Así que básicamente absorbí todo eso durante meses. Y luego una noche dije conscientemente, Bien, ya tienes todo. Hazlo. Ahora enciende el procesador de sueños y... Hagamos algo. Esa noche, con su cerebro libre, Bruce encontró su respuesta. Esa noche, con su cerebro libre.